Quien está vivo, da un grito de gloria para el Rey Aleluya Diga, diga para Diga para quien está de su lado Tiene espacio para un poquito más Tiene espacio para un poquito más Tiene espacio para un poquito más Hay profeta vivo aquí Entonces Toma la mano de alguien Y dile de esta forma, dile de esta forma Prepara el aceite Prepara la harina Que los profetas están pasando ¿Para qué? Fuego arde en mí Fuego arde en mí Yo estoy sintiendo poder Yo estoy sintiendo poder Fuego arde en mí Aleluya Fuego arde en mí 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 Espíritu Santo Espíritu de Dios Aleluya Aleluya Amén Da un grito de júbilo Hoy vamos a salir de aquí con una unción diferente Ya recibió el manto, la capa del liceo Los huesos, unción con los huesos Es tan fuerte lo de los huesos Que José fue registrado en el libro de los héroes Solo porque él pidió que llevaran su hueso Otro día te voy a hablar de eso ¿Está bien? Cuando José le preguntó José, ¿qué tú quieres? Yo solo quiero una cosa ¿Qué? Yo quiero que lleves mi hueso Más tú no quieres riqueza No quieres tierra No quieres nombre No, yo quiero que mis huesos salgan de aquí Nadie comprendió Porque él quería que los huesos llevaran Nadie no entendió Porque él quería Que fuera transportado los huesos Aleluya Más pastor ¿Cómo eso? Moisés mismo dijo Preparen los huesos Porque donde hay profeta El sepulcro queda vacío ¿Sabes por qué la iglesia está llena de muertos? Porque los profetas no están hablando Ahí llevaron los huesos Una caravana para llevar huesos Aleluya Aleluya Más pastor Pastor ¿Qué significa eso? ¿Por qué él quería los huesos fuera? Porque José sabía Dice la Biblia En el Evangelio de Mateo Capítulo 27 Del versículo 50 Enfrente Que cuando Jesús murió El velo del templo Se rasgó en dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pastor ¿Qué cosa linda ten? ¿Qué cosa linda ten? Que el velo del templo se rasgó Que podemos entrar a la presencia Del rey Eso es lo que habla Los religiosos Lo importante del velo del templo Se rasgar No es que tú puedes entrar Es que él salió Yo estoy sintiendo poder Yo estoy sintiendo la presencia De Espíritu Santo Si estás sintiendo poder No te quedes sentado Dice la Biblia Aleluya Que cuando el ve Cuando el velo del templo Se rasgó en dos ¡Eh! Aquí Los sepulcros Se comenzaron a abrir ¿Sabe por qué José Quería que llevara los huesos? Porque José sabía Que iba a tener la oportunidad De ver al Creador Cuando se rasgó El velo del templo La tumba de José Se abrió Y José caminó En la tierra prometida Yo tengo una palabra Profética para tu vida Aleluya Hoy Hoy Satanás va a quedar Endemoniado De rabia Evangelico Que no adora Tiene falla De fabricación Profetiza sobre alguien Usted va a ser lleno de unción ahora No, no Está muy despacito Dí con fuerza Va a ser lleno de unción ahora Va a ser lleno de unción Puedes sentar Puedo Yo no sé horario Yo no sé el horario El problema de Herodes El problema de Herodes Porque cuando ese Pedro Porque cuando ese Pedro habla Los enfermos se levantan Pedro dijo No tengo oro No tengo plata Más lo que yo tengo Te doy Un sacerdote Solo puede dar Lo que tiene Otro día Voy a hablar De eso Amén Pedro fue inteligente Pastor Sabía usted Que Dios Te dio autoridad Sobre Casi Todos los reinos De la tierra Dios te dio autoridad Sobre el reino animal Vegetal Marítimo El universo Sorteí un reino Que Dios no te dio Un reino mineral Él dijo El oro Y la plata Por eso Pedro Por eso Pedro dijo Oh No tengo oro No tengo plata Porque son de él Más lo que yo tengo Yo te doy En nombre de Jesús Levántate Cuando toman prisionero A Pedro Amárrenle las manos ¿Por qué? Porque lo que toca Pedro Genera milagro Amárrenle los pies Porque por donde él pasa La gloria pasa Entonces Colocaron Cerraron la boca a Pedro Amarraron las manos En los pies Y dijeron Llévelo al calabozo Más profundo Dígale a su hermano Dios te va a llevar Al lugar más profundo Diga Porque en cuanto más profundo Maliore la revelación Ahí llevaron a Pedro Pastor Llevaron a Pedro Profeta So que cuando lo llevaron Al calabozo Más profundo Estaba todo oscuro Diga conmigo Estaba todo oscuro Entonces para llevarlo Al calabozo Más profundo Necesitaron De una antorcha De fuego Un problema Que la unción De Pedro No estaba en la boca El problema Que la unción De Pedro No estaba en las manos El problema Que la unción De Pedro No estaba en los pies La unción De Pedro Estaba en la sombra Religioso Religioso Necesita hablar Para provocar Ungido Solo necesita pasar Ungloria 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 Si hay un profeta vivo Da un grito de jubilación La unción No está en lo que muestra Está en lo que dejas Tu mejor entrada Es tu salida En el cielo No te conocen Por lo que eres Te conocen Por lo que produces Pastor ¿Por qué? ¿Por qué la sombra La unción? Porque la Biblia dice Que la bendición Te alcanzará La bendición No viene al frente Viene atrás de ti Entonces Te voy a decir algo Para usted saltar Y dar un grito ¿Hay algún pentecostal aquí? El milagro Que usted vino a buscar No está aquí Salió contigo De tu casa ¿Cuál fue el problema Mi amigo Profeta Lara? Que el fuego Iban andando Y el fuego Iba generando Sombra en Pedro Entonces Pedro Iba pasando Y todos los presos Iban siendo curados Aleluya Aleluya Por eso es la Biblia Que habita Bajo el abrigo Du altísimo Morará bajo Ahora te voy a hacer Una pregunta linda ¿Cómo Dios Tiene sombra? ¿Qué puede provocar Sombra en Dios Si Él es luz? Dígale a su hermano Escuela dominical En cuanto más Biblia Conoces Menos milagros Necesitas Voy a predicar Y Dios Y Dios plantó Un jardín En el Edén Y colocó El hombre Que había Formado Primero Dios Te forma Después te coloca En el jardín Sin formación No hay jardín Sin capacitación No hay jardín Sin entrenamiento No hay jardín Dios plantó Dios plantó Un jardín Y colocó El hombre Que había formado Significa que El hombre No fue formado En el jardín Un día Voy a venir A hablar Solo de Adán Y Eva ¿Está bien? Si me invitan Colocó El hombre Que había formado En el jardín Primero Dios Te forma En tierra Seca Y después Te coloca En el jardín Porque el jardín Es recompensa Dice la Biblia Que Dios Plantó Un jardín Te tengo Una linda Noticia En cuanto Usted está aquí Él está plantando No mejor Dile a tu hermano Que está al lado No te preocupes Dios ya tiene Preparado El jardín No, no, no Tiene preparada Tu promesa Tiene preparada Tu victoria Tiene preparado El milagro Tiene preparada La cura Tiene preparada La provisión Tiene preparada La prosperidad Tiene preparado 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 Voy a hablar Algo sin micrófono Estás preocupado De un green card Y hay un jardín Esperando por ti Escucha, escucha Cuando Adán Entró al jardín Él comió Algo que no plantó Cuando Adán Entró en un jardín Él comió Algo que no plantó Adán Parecía Hispano Entró comiendo Hispano Va a dormir Pensando En que va a almorzar Mañana Hispano Recibe Predicador Invitado Con pollo Y arroz Con 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 avichuela Fue lindo Comer el almuerzo Cuando vi el plato El pie del pollo Me hizo así Presta atención Adán Comió Donde Nunca Plantó Porque cuando tú Estás alineado Con Dios Él te hace cosechar Donde no sembraste Sembrar Y cosechar Es un principio Es una bendición Garantizada Cosechar Sin sembrar Es milagro Jesús Voy a predicar mejor ¿Quiere otro chocolate? ¿Quiere otro chocolate? ¿Quiere otro? Dios crea al hombre Y le dijo Va a labrar la tierra Diga conmigo Le dijo Va a trabajar Entonces Dios Creó el hombre Diga Creó el hombre Creó el trabajo Y después La mujer Un hombre Para tener mujer Primero tiene que trabajar Hombre que no trabaja Quebra el principio Dios creó el hombre Después el trabajo Y después la mujer Para tener Para que Dios Te dé mujer Primero tiene que trabajar El jardín del Edén Estaba en el lado Este del Edén El jardín del Edén Estaba en el lado Este En el lado oriente Diga oriente Porque en el lado oriente Significa que no había Jardín en el poniente En el norte Y en el sur Solo había En el oriente El jardín del Edén No era todo el Edén Solo una parte del Edén Porque Dios Primero te da Una parte Para tu trabajo Provocar el crecimiento Como Adán Falló En la primera parte Nosotros Solo ocupamos Máximo El 10% Del cerebro Porque con lo poco Él falló El hombre Que más pensó ¿Cuánto sos? 10 Si Dios da 10 ¿Qué queda para nosotros? ¿Quién va a estar aquí mañana? ¿Quién va a estar aquí el miércoles? ¿Por qué comenzó en el oriente? Dice la Biblia Que cuando se abrió el mar rojo Vino un vento recio del oriente Dice la Biblia Que para Pentecostés Vinieron del oriente Lenguas como de fuego La última antes de pregar ¿Satanás con quien habló? ¿Con la mujer O con el hombre? ¿Satanás primero habló Con la iglesia Eva O con el pastor Adán? ¿Satanás con la iglesia Eva ¿O con el pastor Adán? ¿Satanás nunca habla con la cabeza? ¿Satanás ataca al pueblo? ¿Sabe qué hizo fracasar el ministerio del pastor Adán? Que comió lo que la iglesia Eva Le mandó a comer Voy a decir de nuevo ¿Sabe? Usted que es líder Usted que es líder Usted que es pastor ¿Sabe qué hizo fracasar El ministerio del pastor Adán? Que comió lo que la iglesia Le mandó a comer Cuando el pastor Come y predica Lo que la iglesia quiere Su ministerio fracasa Voy a tomar Voy a tomar una paliña de usted Voy a tomar un poquito de usted Cuando Eva comió Sus ojos Miró para Adán Y Adán estaba desnudo Adán andaba buscando mariposas Cuando Satanás Contamina la iglesia La iglesia comienza a ver La desnudez del pastor Soy yo que me voy a separar Voy a decir esto Voy a decir esto Voy a decir esto Sin micrófono Sin micrófono Para la cama de no ir El único que tomó La bendición fue él Escucha 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 La iglesia Eva vio la desnudez del pastor Le dijo Adán come So que Adán no comió rápido Diga por qué Porque Adán sabía Que el que comía Moría So que cuando Adán vio Que Eva no murió Para Adán Satanás dijo la verdad Y Dios mintió Cuando Adán comió Se escondieron Cuando Dios apareció Dijo Adán ¿Dónde estás? Adán Dios llamó a Adán O llamó a Eva Dios primero habla Con el pastor Porque hay cristianos Que piensan Dios me reveló a mí El pastor está mal Yo no sé Que Dios te está hablando Porque que yo conozco Habla con el pastor Adán ¿Dónde estás? Dios sabía Dónde estaba O no sabía ¿Sabía o no sabía? ¿Y por qué dijo Dónde estás? Porque cuando entró Su espíritu No se conectó Con el espíritu Que había dejado En el hombre Cuando tú te contaminas ¿Quién te domina? El espíritu sataná El espíritu santo sale ¿Adán qué hiciste? Señor la mujer Cuando el pastor peca Dios no habla con el pastor Habla con la iglesia ¿Adán qué hiciste? La mujer Dios no habla con el pastor Dios habla con la iglesia Eva qué hiciste Fue sataná Dios habló para sataná Le dijo Por esa razón Dios habló Preguntó al hombre Preguntó a la mujer Dios habla con el pastor Y con la iglesia Con sataná Él sentencia Dios no bate papo Con sataná Con esto termino Me voy Yo estoy preocupado Por el horario Adán Del polvo fuiste tomado Al polvo tornarás Eva del polvo Del polvo fuiste tomada Del polvo Tornarás Satanás Te arrastrará Por siempre Y comerás Polvo Cuando la cobra Tiene hambre Come tierra ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No Tengo hambre Voy a comer un kilo De tierra No Le dijo Satanás Te alimentarás Del polvo Lo que estaba diciendo Satanás Tú vas a comer Del hombre Y de la mujer Del polvo Del hombre Del polvo De la mujer ¿Cómo es O pastor? Satanás Es fuerte O pequeño Conforme usted Lo alimenta So que te voy a decir Algo bonito Antes de predicar ¿Qué hacía? ¿Qué sucedía Cuando Moisés Dejaba la vara En el suelo? Todos juntos ¿Qué sucedía Cuando Moisés Tomaba la serpiente? Se convirtió En vara ¿Puede decirlo Por favor? ¿Qué sucedía Cuando colocaba La vara En el suelo? Se convirtió En serpiente ¿Qué sucedía Cuando tomaba La serpiente? Se convirtió En vara Pastor Nunca se olvide Que la serpiente Puede volver A ser vara Nunca Deseche Ningún Hermano Porque que el que hoy Se haya vuelto serpiente No significa Que pueda volver A ser vara Pablo Pablo Cuando fue enseñado Era vara Cuando comenzó A matar cristiano Se volvió Serviente Solo que Jesús Lo tomó La serpiente Para se volver vara Voy a predicar ¿Quién está sintiendo Presencia Espíritu Santo? Yo escuché Todo mensaje De un profeta De Eliseo En el hotel Me alimenté Mucho Me alimenté Mucho ¿Sabe por qué Eliseo No tomó La ofrenda De Namán? ¿Sabe por qué Eliseo No tomó La ofrenda De Namán? Porque Eliseo Sabía Que la ofrenda Era de la muchacha Que profetizó ¿Sabe por qué Hay tanta iglesia Con lepra financiera? Porque están tomando Ofrendas Que no son de ellos Vamos a leer la Biblia Primer libro de Samuel Capítulo 9 Usted puede tocar el piano Esa milagre Milagre Gracias por ver el video Gracias por ver el video